¿Cómo están amigos de La Data? Bienvenidos a este nuevo unboxing. Sí, tenemos aquí una cajita que nos llegó y que queremos compartir con ustedes. Para los que están aquí, es una sorpresa. Todos estos unboxings son muchas veces sorpresas, pero ustedes ya leyeron el título y ustedes vienen por esto. Ok, comenzamos con el unboxing. Se trata de una espada, de estas icónicas. Ustedes saben que soy super fan de las espadas, me encantan. Y poco a poco he ido coleccionando algunas de las piezas más icónicas y más extrañas que me voy topando por la vida. En esta ocasión, esta espada pertenece a la segunda trilogía de Peter Jackson basada en el universo del Señor de los Anillos, que se llamó El Hobbit. Ustedes saben que en El Hobbit hay un grupo de enanos que están tratando de recobrar su reino, que está prácticamente secuestrado por el dragón Smough. Y es un grupo de enanos bastante nutrido, que tiene diferentes personalidades, entre ellos se encuentran dos hermanos. Uno de ellos portaba siempre esta espada. Philly es el nombre del enano que porta esta espada porque, bueno, sí, son enanos, pero no se confundan. Son bastante letales a la hora de la batalla, son super rifados. Y con ustedes les presento The Sword of Philly the Dwarf, o sea, el enano. Pertenece, obviamente, a The Hobbit, a un viaje inesperado. Y aquí aparece en la caja los créditos de las personas que desarrollaron este tipo de piezas que están bastante, bastante chidas. Es una réplica del prop de la película y fue desarrollado y diseñado por United Cutlery, que se jactan de tener una gran calidad en armas de colección. Por acá atrás aparece la historia de Philly, de los enanos, del Hobbit. En la tercera era de la Tierra Media, el Hobbit Bilbo Baggins, Bilbo Bolsón. Se fue a hacer un viaje super épico para reclamar el reino perdido de los enanos de Erebor, que les fue arrebatado hace mucho tiempo por el dragón Smough. Invitado por Gandalf el Gris, Bilbo se encontró a sí mismo en compañía de 13 enanos, liderados todos por el legendario guerrero Thorin. Y que incluyen a los príncipes Philly y Killy. Hablemos de Philly. Es un habilidoso peleador y siempre está preparado para cualquier situación, por eso lleva una gran cantidad de armas, incluidas dos espadas gemelas. Sí, Philly es ambidiestro y se rifa con las dos espadas al mismo tiempo. Philly porta estas armas en una especie de mochila que se pone en la espalda. Lo cual hace que puedas sacarlas al mismo tiempo de forma bastante fácil. Una la saca de arriba y otra la saca de abajo. Y nos dice más acerca de esta réplica. Esta réplica es auténtica y detallada. Es una reproducción del prop del filme, de la película. Esta espada mide 64.8 centímetros y su hoja es de metal sólido. Y le echaron todas las ganas para formar esta espada lo más aproximada a la realidad de este universo posible. Y también te dicen que tienen otras espadas. Tienen la espada de Thorin, que yo tengo por ahí. También desarrollaron esta espada. Hermosa esta espada también. También tienen la espada de Gandalf. Tienen la espada de Kili. Y tienen la espada de Bilbo Bolsón. Pasemos al unboxing, muchachos. Tienen que tener cuidado a la hora de abrirlo. Para no darle en la torre todo lo cuidado que está. Ahí están los precios sugeridos de las espadas. Esta espada forma parte de una colección que ya tiene un rato de haber salido. Salió en la trilogía de Hobbit y ya están saliendo las fechas en las que fue estrenada la película. Lo cual hace más difícil encontrar este tipo de espadas. Así que va adquiriendo mucho más valor. Esta miren, para los verdaderos coleccionistas esto vale oro. Que son certificados de autenticidad. Aquí te vuelve a decir un poquito de la biografía, de la reseña. Tanto de la espada como de la película en general. Y te da más detalles acerca del diseño de la espada de Philly. Las espadas de Philly fueron diseñadas y construidas por Weta Workshop. Weta tiene una gran cantidad de coleccionables. Échenle un ojo ahí en Google y se van a encontrar con que de muchísimas películas. Ellos han hecho prop que pueden ustedes adquirir en la vida real. Y fueron producidos por artistas bajo la dirección de Richard Taylor. Estas espadas tienen el diseño perfecto, multicara. O sea, por donde lo vean está padrísimo. Y está hecho con metal y con piedra. Dicen que este diseño más o menos es una combinación entre una espada y una hacha. Y si quieren más información ahí está la página unitedcutlery.com Ahí lo tienen. Y bueno, ah miren, del otro lado aparece un mapa de la Tierra Media. Para llegar justamente a la montaña donde se encuentra el dragón Smoke. Toda esta jornada, todo este camino que tuvieron que hacer los hobbits. Está muy bien empacada porque tiene que estar bastante bien cuidada. Tiene como un extra para la parte del mango. Estas son unas artesanías padrísimas que pues la gente teta amamos. Ve esto, güey. Y si pudieran tenerlo en sus manos, sabrían que está muy cañón. O sea, si matas a alguien esto sin problema, güey. Todavía tiene aquí otra parte que te viene para que la puedas montar en tu casa como parte de tu colección. Pero ahorita vamos a eso. Vean esta joya, o sea, si pudieran cargarla, está muy cañona, güey. ¿Qué referencias podemos dar para decir el peso de esto? Nada más la voy a dejar caer de aquí. Escuchen. Está cañona. Parece como machete. Obviamente las manitas de un enano serían como una espada bien cabrona. Y de hecho, para una persona con altura promedio como un servidor, dar un madrazo con esto está muy cañón. O sea... Y bueno, ya en el diseño, pues padrísima. Está exactamente igual a la de la película. Si pueden checar la película, algunos stills. Se van a dar cuenta que está muy bien cuidado el diseño. Este tipo de instrumentos te ponen aquí como la parte donde corta. Si tú quisieras, la puedes convertir en un arma muy cañona, sacándole filo como los cuchillos de tu cocina. Pero pues obviamente en el universo de la ficción está diseñada para matar orcos y cualquier cantidad de criaturas. Entonces pues tiene dos partes de filo, tiene dos puntas, dos picos. Esta parte la hicieron como más de plástico y con algunas incrustaciones de metal. Pero el metal está sumamente fuerte, sumamente resistente. Lo cual le da como una autenticidad bien, bien fregona. Y que puedas pues tenerla en tu casa o jugar superteto como de repente yo lo hago en ocasiones a solas. Pues te da mucha onda, güey, esto, güey. Me llamaría la atención de cómo se le ve a Philly. O sea, proporcionalmente. ¿Le ve más grande que a mí o no? Ahí lo tienes, muchachos. Entonces vamos a ver esta parte que también está bien chida porque ya más adelante les mostraré aquí el nuevo hogar. Cómo fuimos montando las diferentes espadas. Algunas piezas coleccionables piensan en todo. Entre ellas esto, miren. Tiene como esta parte de escudo donde te dice que tiene como licencia oficial. Y donde ustedes pueden montar esto en la pared. Y con la ayuda de un par de clavos queda por acá, sí. Entonces queda superchido para que luzca en tu oficina, en tu casa, en tu cuarto, donde tú quieras. Ahí lo tienes, muchachos, para que si quieren echarse una colección chiquita o grandota, no importa. De eso se trata las colecciones, de que poco a poco a lo largo de tu vida vayas haciéndote de una y de otra y de otra. Tengas estas cosas que solamente los tetos como tú y como yo apreciamos y queremos. Ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado el unboxing del día de hoy. Ya tenemos dos espadas con esta, inspiradas, extraídas del universo del Hobbit. Sí hay diferencia. Este es del rey, este es del jefe y este es del príncipe, ¿no? Básicamente entonces están bien chidas, güey. Te iba a preguntar cuál está más chida, pero pues es como estilo súper distinto, ¿no? Esta se ve como más de realeza y esta se ve más de guerrero para la batalla, para romperse la madre. No sé, están bien, bien fregonas. Este par de espadas del Hobbit, sí, pues este se lo dedicamos a la espada de Phil. Espero que les haya gustado. Recuerda que desde hace un buen rato ya es una tradición sacar unboxings aquí en La Lata relacionados con el mundo cinematográfico, con el mundo audiovisual. Pásenla chido, nos vemos en el cine. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!